Amables televidentes, continuamos con más de nuestra asamblea, el informativo de la televisión legislativa del Ecuador. Y ahora, continuando con nuestro segmento de entrevistas, vamos a abstraernos un poco de los temas legislativos. Y quiero consultar quién acaso no ha crecido con las fábulas de Sopo, aquellos cuentos que nos contaban de niños. Pues bien, ahora nos acompaña Patricio Viteri, él es actor teatral, quien nos va a compartir detalles de lo que será el estreno de la obra La Verdadera Historia del León y el Ratón, inspirada precisamente en las fábulas de Sopo. Bienvenido Patricio a la televisión legislativa. Gracias, buenas noches. Bien, gracias por la invitación que se hace. Yo vengo a compartir un poco el estreno de la obra que vamos a presentar con el colectivo Mano 3 en Zambisa, es de Teatro del Pueblo, de La Espada de Madera. Entonces, este es un cuento que está basado, digamos, en la fábula de Sopo, pero no conserva toda la esencia, digamos, del cuento, sino más bien ha sido recreada, ¿no? Por eso se llama La Verdadera Historia del León y del Ratón. ¿Cuál es la verdadera historia? Porque quizás quienes hemos leído esta breve fábula sabemos de la historia de aquel león que perdonó la vida al ratón y no lo devoró y en su momento el ratón salvó de morir al león. Y eso nos dejó una importante moraleja. Claro, claro, esa es la fábula. Pero la verdadera historia es que ellos no se encuentran en la calle, ellos se encuentran en la prisión. Se encuentran porque son dos artistas, ¿no?, que están trabajando en espacios no convencionales y entonces son metidos, digamos, en un lugar donde no debían estar. Entonces, al ratón se le ocurre decirle al león que pueden salir de ahí, ¿no? Entonces, ahí empieza la verdadera historia, ¿no?, de la fábula esta. ¿Como grandes amigos? Como grandes amigos, claro, claro. Y además forman una compañía, forman una compañía de teatro que va alrededor del mundo. Porque los dos ya vienen de una trayectoria, ¿no? El león es un titiritero y el ratón es un malabarista. Entonces, yo he tratado de recrear esta fábula de diferente manera, ¿no?, haciendo una cuestión creativa del cuento que ya todos conocemos. Entonces, lo que la gente va a ver es una recreación de eso, ¿no? Se va a sorprender un poco con los personajes, digámoslo así. Solidaridad, compañerismo y trabajo en equipo son algunos de los valores que se evidencian a través de esta obra teatral. Sí, sí, sí. Y el que cuenta la historia es un juglar. Es un bufón, un juglar que ha visto muchas historias alrededor del mundo. Entonces, él cuenta a más de otras historias que se van a contar ahí, va a contar la historia, la verdadera historia. Entonces, eso quería compartir con ustedes. Es un trabajo bastante creativo en cuanto a los elementos que se utilizan. ¿Qué es lo que vemos ahora en imágenes? Esa es realmente la construcción de todo. Mira, ese es el maquillaje del personaje que trabajo, que es un bufoncillo, ¿no? Que recrea la historia y que ha visto muchas historias como esa. ¿Quién es quien la cuenta? Es quien la cuenta, sí. Él es quien la cuenta. Y quién invade el espacio escénico para poder llevar la historia, ¿no? Entonces, ese precisamente es el personaje. Y está en el taller donde yo trabajo. Mira, ahí está el ratón, ¿no? Y ese es el teatrino que utilizo para los títeres. Entonces, esas son unas pocas fotos que se han mandado, que están muy bonitas además, ¿no? Y estamos en el taller ahí trabajando también los objetos, ¿no? Porque hay unos títeres que salen, hay una marioneta que se manipula al inicio, hay toda una cuestión de iluminación, una técnica, ¿no? Que el teatro requiere. Mira, ahí está el león. Así es. Y ese es del ratón. Así es. Y ese es del taller. Entonces, qué bueno que han cogido eso. Mira, esa es la construcción de la marioneta que se trabaja un poco ahí en el espectáculo. En realidad es la que abre el espectáculo de los dos personajes, ¿no? Eso. Perfecto, Patricio. Yo quisiera profundizar e insistir en el tema de estos valores que se transmiten. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Sí, mira, ahora lastimosamente la vida nos ha llevado a los artistas a ser un poco más individualistas en el trabajo, ¿no? No existe una organización planteada, digamos, a pesar de que hay muchos esfuerzos de tener una organización. Pero no hemos logrado tener un gremio que sea tan fuerte como la de León y el ratón, ¿no? Que se encuentran y, pues bueno, van a construir juntos todo un espacio de solidaridad, de trabajo en equipo, ¿no? Y se dan cuenta de que el espacio de ellos no está en la lucha, sino en la unión, ¿no? Entonces, eso quisiera resaltar más en la obra, ¿no? Con los chicos más que todo, porque está hecho con un lenguaje para niños, ¿no? Que puedan entender que el bullying tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, la cuestión del roce que tienen los chicos en las escuelas, que a veces es normal y a veces se pasa, ¿no? Entonces, controlar un poco eso, ¿no? Y saber que el más pequeño también, como dice el cuento, ¿no? El ratón, el más pequeño, tiene voz y voto también dentro de un espacio, ¿no? Y puede ser escuchado. Y puede ser que sus ideas generen grandes ideas como le genera León, ¿no? Y es que qué importante, tanto para la ciudadanía como para los artistas, como en tu caso y muchos otros, poder trabajar estos conceptos a través de estas muestras y que lleguen a los más pequeños, como parte de ese proceso de formación también de los menores. Sí, sí, claro. Yo creo que esa es una capacidad del arte en general, ¿sabes? Del teatro en particular porque tiene la capacidad, digamos, de estar en vivo transmitiendo una… a veces se improvisa mucho con el público, ¿no? Y se trabaja, entonces llega mucho más rápido, digamos, el mensaje a los chicos, el teatro, ¿no? Yo he trabajado mucho con niños, con niños de todas las edades y es bien interesante porque ellos absorben totalmente lo que tú vas dando. Entonces, no solo es el grupo, el colectivo Manotrés que ahora presenta, hay muchos colectivos que están trabajando en la ciudad, ¿no? Y presentando obras de teatro que generan valores para los chicos, ¿no? Y son como ejes transversales de formación, ¿no? De formación personal que ayudan no solo a entender un conflicto o a resolver problemas, sino a ocupar el tiempo libre también, ¿no? A distraerse, a buscar otra forma de estar bien, digamos. Bueno, tú has mencionado que has trabajado mucho con chicos y es que cabe mencionar que Patricio Viteri tiene amplia experiencia en expresión corporal, teatralización de la fiesta popular, técnica de clown, teatro de calle, en fin, una vasta experiencia. Bueno, sí, he participado con varios colectivos, estuve participando ahora últimamente hace 10 años en Cuenca, ¿no? Con el colectivo Manotrés, ahí tuve un receso, digamos, antes de regresar a Quito, que todavía seguimos trabajando con ellos, pero cada quien se fue a una instancia diferente, ¿no? Pero todavía estamos trabajando juntos. Entonces, en Cuenca fue una experiencia bien interesante, ¿no? Porque es un espacio donde, a pesar de que es pequeñito, hay mucho, mucho movimiento teatral, hay dos escuelas de teatro allá, ¿no? Que sacan licenciatura en arte, la estatal y la UDA, y que están bien llevados, además se ha explotado mucho. Te contaba esto porque en Cuenca tuve la oportunidad de trabajar con niños, ¿no? Mucho, mucho con niños. Hacíamos unas caravanas en sectores rurales y la experiencia fue bien interesante. Qué interesante, Patricio. Ahora yo quisiera que tú hagas la invitación ya formal a quienes nos sintonizan para que puedan ser partícipes del estreno de esta obra. Bueno, yo te agradezco mucho primero la entrevista y lo informal que ha sido conmigo. Qué bien. Yo quisiera invitar a toda la gente el día sábado 28, vamos a estar en la sala Espada de Madera, que queda en Zambisa. Esta es una sala muy linda, ¿no? Y está hecha para el pueblo, por eso se llama Teatro del Pueblo, ¿no? Es una sala que exclusivamente me parece que va la gente de Zambisa, ¿no? Y está recibiendo cada vez más gente. Hago una invitación, es el día sábado 28 de marzo a las 8 de la noche, donde estaremos con la verdadera historia del león y el ratón. Muchísimas gracias. Una actividad para no dejar pasar, sin duda. Gracias a la presencia de Patricio Viteri, quien nos ha acompañado con estas informaciones. Patricio Viteri, quien nos ha acompañado con estas informaciones. Patricio Viteri, quien nos ha acompañado con estas informaciones. Patricio Viteri, quien nos ha acompañado con estas informaciones.